¡Suscríbete al canal! Puedes decir cualquier cosa, lo que vosotros queráis... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Y vamos a pasar de estos 20 game rooms y a ver qué es lo que pasa. Las primeras fases ya me las sé, así que os toca a vosotros adivinar qué es lo que hay que hacer en mi historia. Voy a dar una pista, en esta sala esto. Y dice, me gusta leer la pista. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenéis que encontrar un número y tenéis que picar ese número. ¿Pero está oculto? Eh, sí. Creo que es este. ¿Cuál? No. Le doy yo porque si no, podéis liar mucho. Vale. No. Estaba detrás de la puerta. Venga, este lo voy a hacer porque si no os va a costar un montón. Esto lo voy a hacer yo porque si no, no vais a salir con el mundo. Venid, 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 que no está pasado. Venid, que el vídeo va a durar 40 minutos. Si se sintió mal así. Es muy difícil. Y eso. Fuera había que abrir la puerta. A este encontré una bola. Ya, ya. Dame. Fuera bola. Hay que llevarla a la zona de la bola. Vale. Yo busco la zona de la bola. Vale. Que alguien vaya a buscar la zona de la bola y los otros tres vayamos a llevar la bola. efe, ¿te ayudo? Ahí, buena, Hugo. Es aquí. Es aquí. No. No, no, creo que es aquí, tú. No. ¿Ego? Ahí. Buenísima. ¿Sí? ¿Pasa por aquí? Es aquí. Es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí. Es aquí. Esperándome, no pasa, no pasa. No, por este que me voy a hacer. Dame, 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 mira, os voy a guiar, ¿vale? Mira, os voy a guiar, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Me seguís más mía o os voy a guiar? ¿Cómo que te decís como a ti? La pelota que no es que te quiere decir que es a ti. Aquí, aquí, venís conmigo, aquí. ¡Vamos! Ahora hay que venir por aquí. Por aquí creo que era. No, por aquí. No, 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 no. Hay aquí algo, hay aquí algo. Era por aquí, que me acuerdo. Aquí. ¡Eh! Esto es tema difícil. ¿Qué hay que hacer? Este es demasiado difícil, ¿eh? No, pero... Ah, pero... ¿Pero qué hay que hacer? Seguro que el vídeo seguramente los habré cortado porque se lo hemos largo. El vídeo. A ver... Ahora mismo está grabando. No, por aquí no. Sí, sí, sí. Aquí no hay nada. ¿Pero qué hay que encontrar? ¿Otro de esos? No, ahora hay que encontrar una chimenea. Y en esa chimenea nos tenemos que meter dentro y habrá un... y habrá oro. Y a ver, espere. Sí, sí. Hay que encontrarlo en la habitación. ¡Lo han encontrado! ¡Lo han encontrado! ¡Ya está! ¡Ahora este sí que es difícil! ¡Este sí que es difícil! ¡Mirad, venid! ¡Venid todos! ¡Tenéis que bajar todos abajo! A ver... Esto es así... ¡Ah, que activo una cosa de la chimenea! ¡Me ha gustado! ¡Caigas aquí! ¿Es este de aquí? ¿Es este de aquí? ¡Esa está de aquí! ¡Ay, buenísima! ¡Eh, pica una cosa! ¡Ya, ya! ¡Esa es una buena! ¡Subir! ¡Vale! Ahora, este... Necesitamos saber cuál es la letra que falta. Y aquí están las letras. Y aquí están las letras. Iguales las letras. A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo han encontrado! A ver... ¡Lo han encontrado! ¡Ahí está! ¡Lo han encontrado! ahora arriba buenísimo ahora no me acuerdo de qué es lo que había que encontrar hoy bien voy bien 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 subimos para arriba a ver si a ver si lo hemos encontrado no está bien no 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 me voy a seguir buscando mira eso es el botón que lo veo tú no, sigo al baño y dale al botón que hay en el espejo ya le he dado yo, yo, yo y aquí en otro creo que yo ah, sí, 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 sí hay millones de botones y ya de todos ¿no? ¿no entráis? que os mata ah, vale, pero hay que hacer una cosa también, pero venga ya en el que trae yo no se mata yo también ¿eh? 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 en el que trae yo no se ha encontrado? eh, entrada no es el otro ¿eh? en el que queda entrada no entro en todos nooo jefe ¿no parece que encontré otro correo? yo que sí jefe Esto se lo ha pagado, ¿verdad? ¡Eh, por qué, por qué! ¡Parece que corrida! ¡Ah, no, se ve allá! ¡No tiene que ver! ¿Sí? ¿Es verdad? Otra más. Ah, no, otro buscando. ¿What? ¿Otra vez? ¿De qué del botón? Aquí no me ha dado el botón, aquí no me ha dado el botón. Ah, yo me he puesto el botón. No, yo me encuentro el botón. Ah, vale. Hemos activado una zona para morir. Ahora no sales. ¡Eh, eh, eh! ¿Para nada? ¿No me ha puesto la puerta, tío? ¡Eh, esta puerta no la he abierto! ¡Ahí te muevo la puerta! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Papi, por qué toca el botón, tío! ¡No, no, no, no! ¡Yo también! ¡Eh, se puede subir, se puede subir! ¡No! ¡F! ¡F! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Una habitación! ¡Yo me quedo aquí! ¡No, no! ¡Aquí me quedo yo, Hugo! ¡Voy todo a buscar! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Hay tres botones ya! ¡Yo, he encontrado tres botones! ¡Cierto o uno! ¡Po nosotros aquí todavía no ha abierto! ¡Voy todo a ver! ¡Ve! ¡Aquí es la única cosa que puede estar! ¡Ah, sí! ¡Aquí es la única cosa que puede estar porque tiene un buenado! ¡No, no! ¡Vení conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Aquí es la única cosa que puede estar porque... ¡Por qué se entra aquí y hace así! ¡Hay que pisar todo! ¡No, pero mira, Hugo! ¡Ven! ¡Aquí no sale nadie! ¡Lo he encontrado! ¡Está bien! ¡Si queréis venir! ¡Como! ¡A ver, espérate! ¡No le disminuye! ¡Mato! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Lo he quedado! ¡Qué ratos! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, aquí! ¡Hernando! ¡No! ¡Dime el 20! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Puede bloqueado! ¡Puede bloqueado el lazo! ¡Entonces hay que... ¡Entre el de cero al cien! ¿Qué número? ¡Ocho! ¡Qué edad no entendió nada, pero bueno! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡Yo veo si es la puerta del chavo! ¡Puede bloqueado! ¡Puede bloqueado! ¡He dado al 20! ¡Yo lo he encontrado! ¡Eh! ¡Le tenía que dar al 20! ¡Ah, mentira! ¡No había que darle! ¡Yo le he dado al 20! ¡No lo hemos pasado ya! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Este no me acuerdo! ¡Venga, búscalo vosotros! ¡Lo veo! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Pepe! ¡Ah, no! ¡No hay nada! ¡Pepe! ¿Aquí hay un espejo por alguna casualidad? ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Cuando vayas al campo que sí te vas a bañar! ¡Entonces me preocupa! ¿Aquí hay un espejo por alguna casualidad? ¡Yo sí, creo! ¡Ah, no! ¡Ya no lo hemos pasado! ¡Ah, sí! ¡What! ¿Quién ha finalizado? ¡Yo! ¡Sí, sí! ¡Porque le he tocado el banano! ¡Banano! Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. ¡Dale a likes! ¡Suscríbete! ¡Y a like! ¡Y a like! ¡Y a like! ¡Y a like!